Si, gracias Amigos nuestros Así se procede A una fiesta con sabor a Colombia Somos Sonido Arcoiris Ciudad de México Amigos, esta noche queremos darle la bienvenida A todos los grandes amigos que nos acompañan Los organizadores de la Pisa Las Rejas Esta noche presentes Quiero a mis amigos rápidamente mandar un saludo para Sonido Sol de Oriente Que esta noche nos acompaña Para Sonido McDonald Que también está presente La bienvenida para el Club Las Calaveras 100% Sonido La Changa En la Colonia Las Virgencitas Para los amigos que nos acompañan De la Delegación de Guajimalpa Para los amigos de Sonido Papaupa Esta noche presentes Quiero también así darle la bienvenida En esta gran ocasión A los amigos de la familia Los amigos de la familia Aguilar En la Delegación Lagua Para los amigos de Sonido Romero Que esta noche ya están presentes Para el Ratón Para el Crispín Y este es de los amigos de Ciudadan Esta noche presentes Uno de los temas que queremos dedicar Para todos los clubes de baile Que están presentes en esta noche Para Sonido Fer en la Caribe Que ya nos acompaña Este tema mis amigos Hace pasantes años Fue todo un éxito Con El Rey de la Cumbia Sonido Fascinación Ellos mis amigos Nos han solicitado la grabación De un montuno Un montuno para la presentación Del Club Callejero Show Y con este tema también quiero Mandar un saludo Para los grandes amigos Que nos acompañaron Ayer en Avenido Juárez Para los amigos Del Club Clave de Oro Vamos a bailar Algo mis amigos Para la primera variedad De esta noche Y la presentación De los clubes de baile El tema mis amigos Se titula La salsa superestrella Y el nombre original Descarga el montuno Sonido Arcoiris Esta noche Vamos a bailar Descarga el montuno Ahí va Ahí va Ahí va Montuneado Vamos a la chamba Montuneado Ajá Para los clubes de baile Este tema para El Tío Tlava Y el sonido a la chamba Para los clubes de la ciudad Y el sonido a la chamba 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 Y el sonido a la chamba 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 Lilia De parte del Tío Que es su feliz aniversario Para Lilia ¡Fuerte! 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 La bienvenida para ¡Fuerte! ¡Fuerte! El stand técnico De Ferla Antillana En Zilandesa Los amigos de la iglesia de Zaragoza Que les gusta la música sabrosa Y de parte de Julio Para el stand técnico De Serio Rumba 97 ¡Fuerte! 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 ¡Fuego! Otro cachito para... Donito Guarapero y su compadre Trabajo en el ancho Trabajo en el ancho Trabajo en el ancho ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, mi rin rin! ¡Como siempre al estar comiendo los canis! ¡Ahí va! ¡Ay, mi rin 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 r en santa julia y los amigos de mesones de pito para julia en la colega de balcánez arco iris de corazón edgarri carmen y hay un sonido guanapera y sus lentes de michael jackson trabajo en el mar trabajo en el mar trabajo en la mar para José Moy en Ciudad de Esla trabajo en la mar trabajo en el mar co oder avait trabajo en el mar trabajo en el mar trabajo en el mar tenemos que hacer ave Subido arcoídeo. Subido arcoídeo. Subido arcoídeo. Subido arcoídeo. Amigos Néstor Esta noche los hombres están trabajando para toda la gente de lo que es la colonia Juan y Juan y Escutia Y para todos los alrededores que esta noche nos acompañan, esperamos que se diviertan los seres al máximo Esta es la presentación musical de Sonido Arcoíris Para la ley poderosa de la zona de oriente, unidad termina a Zaragoza, en el Callejón de la Salsa Amigos Néstor, esta noche asisten ustedes a lo que es el baile anual en la iglesia de San Antonio de Padua Con la presencia de Sonido Galaxia La presencia de Sonido Genesis 2 Y Sonido Arcoíris Sonido Arcoíris Ciudad de México Amigos Néstor, esta noche es la manera de Sonido Galaxia Sonido Arcoíris Sonido Arcoíris Sonido Arcoíris Sí, gracias Amigos Néstor, esta noche es la conocida en esta audición musical para nosotros es un cuci mes está trabajando una vez para toda la gente de lo que es la colonia y todos sus alrededores quiero darle la bienvenida para los bambinos locos de Santa Marta Gatitla esta noche presentes con sonido arco iris quiero saludar a todos los verdugos de la ermita Zaragoza para el lobo y el rojero arco iris y corazón y quiero a mis amigos darles la bienvenida a una de las personas que trabajan día y noche para los equipos de sonido en México y me refiero al señor Ebrén y toda su familia esta noche el señor Ebrén para José Luis y el burro de las que vocacional 5 en Ciudadela para darle la bienvenida esta noche también así al estar técnico de mi compadre Perla Antillana de Ciudad Mesa para la combinación perfecta de Mesa el negro y la güera de sonido galleguero y el amigo Pepe para el grupo 2320 del CSH Oriente de parte de Los Cochipuercos para sonido guanapera que esta noche ya nos acompaña una grabación que quiero dedicar con mucho cariño y mucho respeto para un gran amigo de años para el primero que esta noche nos acompaña de Ciudad Mesa para el gatito Rocío y Patricia y todos los amigos de la colonia México este tema se lo quiero dedicar a toda la gente que gusta de lo que es el ritmo con sabor a la costa de Colombia el tema para Alejandro Perea que esta noche nos acompaña